No, mire. Ahora lo que me di a un centímetro, algo mide. Mira el bebé, hijo, mira. Acá está tu hermanito, mira. Lo que me di a un centímetro no es pasado, ahora mide. Nueve centímetros. ¿Por qué? De cabeza al coste. Aquí está el coste. Aquí está la nena. Aquí está la cola. El líquido amniótico y la placenta. Aquí está la cola. Aquí está la cola. No, no, no 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 No, no